Ahora a nosotros nos cuesta mucho reconvertir la actividad petrolera, porque imagínense 40 años vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, cambiar eso y producir aquí las gasolinas, no vender el petróleo crudo, no es un asunto nada más de política económica, de política petrolera, es un asunto también de mentalidad, porque se insistió mucho, por ejemplo, ahora que el precio del petróleo crudo está a más de 100 dólares, ¿qué se plantea? Pues se saca petróleo, si te cuesta 10, 12, 14 dólares extraer un barril y los vas a vender a más de 100 dólares, pues es un gran negocio, ¿qué vas a estar refinando? No saben que aún cuando la ganancia no es la misma, porque extraer petróleo significa eso, es una actividad extractiva, no se le paga renta a la naturaleza, por eso es utilidad, no es como la minería, como cualquier otra actividad extractiva, entonces ya la refinación, pues ya es la utilidad es menor, pero nos da independencia el tener nosotros los combustibles, y además no perdemos y se generan empleos en el país, si nos conviene más producir nuestros combustibles, si ganamos ese empleo y ese mantener bajo los precios de los combustibles y ser independientes. Entonces, imagínense si no va a suceder, pero si Estados Unidos decidiera que no se vendiera gasolina a México, ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿aguantamos? 15 días, porque estamos comprando de Estados Unidos, debemos estar comprando como 300, 400 mil barriles diarios de gasolines, entonces, sí, estamos comprando como el 60% de lo que consumimos, entonces eso es lo que queremos resolver de fondo. Secretaría de Energía